Se ríe, estamos siendo noticia. Bueno, una linda movida que están realizando, porque la verdad, bueno, hoy a la mañana cuando comentaba que por ahí venían ustedes, hay instituciones, todas las instituciones de morteros son queridas, yo creo que todas las instituciones, pero me parece que Castillo Azul es una de las, si se quiere vamos a hacer un ranking, cada uno tendrá su ranking, es una de las más queridas por lo que significa y por lo que le aporta la comunidad. O sea, ¿ustedes tienen esa sensación? Sí, 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 aparte es hace 24 años que está, de manera tal entonces que sentimos eso, sentimos el afecto de la gente, la consideración de la gente, ¿no? O sea, realmente cuando uno va a pedir una ayuda, una colaboración, es enseguida un sí, así, ¿no? Y cómo surge la idea de, bueno, a ver, después le contamos a la gente para qué es el dinero que ustedes van a recaudar, cómo surge o cómo se da la llegada a tener, ayer publicaba a Quique, con Pablo y Marco, la camiseta de Di María, nada más y nada menos. ¿Quién no quiere tener la camiseta de Di María? Todos. Campeón de todo, de todo, porque cuando digo de todo, de todo, campeón del mundo sub-20, campeón de los Juegos Olímpicos, campeón de América y campeón del mundo, y además se retira. Sí. O sea, es una de las últimas camisetas. Sí, sí. ¿Cómo se da? Bueno, como yo te decía, en el marco de los 24 años, cuando estábamos organizando el cumpleaños ahí en mayo, porque es el 15 de mayo, el cumpleaños del Castillo, bueno, es como que surgió de una charla, pero así, de manera informal. Qué lindo sería contar con la camiseta, primero pensamos en River, te digo la verdad, porque, bueno, es como que enseguida vino a la mente Rodrigo Villagra, que está jugando en River y que es de morteros. Y, bueno, y ahí después Virginia, Camila, empezaron, y está el Chino Tolosa, que juega en Independiente, está, dice, Chino Barberis, que no está acá en Argentina, pero que podemos hacer también el contacto. Después, bueno, tenemos la Peña Boquensen, mira si no vamos a conseguir una camiseta de boca, y qué lindo sería la de Argentina, decíamos. Pero era como que nosotros no teníamos bien la certeza de si había alguien cercano que podía estar conectado, de alguna manera, con la selección. Y, bueno, hablando un poco con mi hermano y también con Pablo Mina, me dicen, y está Quique, Quique Cezana, dice, primero me dijeron que estaba en la mayor. Y entonces Pablo me dice, yo te doy el, te paso el contacto, vos escribíle que vas a ver que no hay ningún problema. Y ahí le escribí, le conté cuál era el proyecto, le dije que, bueno, que el contacto de él lo tenía a través de Pablo y de mi hermano, y, bueno, enseguida me respondió, enseguida, enseguida, me encanta la idea. Sí, sí, dice, yo no estoy en la mayor, va a ser difícil porque los vemos muy poco a los jugadores de la mayor, pero sí estoy en la sub-23. Dice, así que yo voy a hacer todo lo posible de conseguir, dice, la camiseta de Argentina y vamos a ver qué podemos conseguir de la mayor. Pero los jugadores los vemos muy poco. Y fue el primero video que llegó a la semana, llegó el video, y, bueno, una emoción fue porque el saludo de él y el saludo de Pablo Aymar y la camiseta, me dice, no conseguimos la camiseta, dice, de Di María. Bueno, ni hablar, crack, como vos decís, ¿cierto? Y, bueno, entonces, ahí empezamos, hicimos el contacto, como te decía, con los otros jugadores, después hablamos a Tiro, a Nueve, después también Nicolás del Greco, que está jugando en otro equipo de Ecuador, después, si querés, los nombramos. Y después también, bueno, Juan Pablo Cezana, Virginia, dice, está en Belgrano de Córdoba. Bueno, y Gastón Benavides, ¿cierto? En talleres. En talleres, que uno lo sigue cuando juega talleres. Es que uno sigue los partidos de fútbol, donde sabe que hay algún morterense jugando o estando en el equipo, digamos, en el banco ahí del equipo técnico. Y, bueno, así empezó. Y es como que no pensamos que iba a tomar, claro, tanto, tanta envergadura, ¿cierto? De que iba a crecer. Y, bueno, los chicos del nueve también se comprometieron a conseguir otras camisetas y así. Sumaron un montón de camisetas. Sí, 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 tenemos de Ecuador, tenemos la de Orense, que ahí juega Nicolás del Greco. Sí. Macara, que juega Gino Barbieri. Nicolás y Gino estuvieron visitando el taller, se sacaron fotos, que ahora en el video van apareciendo ya las fotos. Incluso Nicolás me decía que a veces se enfrentan con Gino en algún equipo. Así que Gino fue el primero que visitó el taller. El primero, el primero que fue. Les encantó a todos los chicos, ellos chochos, cuando van. Sí, por supuesto. Y que se sacan fotos. Me parece que está acá. ¿Ahora? Sí, lo vi el domingo en la calle. Ah, puede ser. Sí, Nicolás estuvo casi todas las vacaciones de julio acá. Después, bueno, tenemos la de Belgrano de Córdoba, que es obsequio de Juan Pablo Cezana, que se está firmada por todos los jugadores. Ella va a salir. Está trabajando como quien hicieron el plantel de primeras. Ahí está. Sí, 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 Juan Pablo. Cristina me decía que la de Argentina no la quería entregar, dice. La tuvo unos días en su casa y no la quería entregar. Sí, a lo mejor decimos Juan Pablo muchos de la edad o no lo conocen. Manzana sería. Ah, bien. Manzana, Cezana. Manzana, Cezana. Manzana, Cezana. Bien. La de Talleres, que Gastón Benavides, que también estuvo visitando el taller, prometió volver. Conocieron las instalaciones, porque como yo ayer decía, lo importante es que visiten, conozcan el trabajo, estén con los operarios, con el personal, que eso es lo valioso, ¿cierto? El vínculo. Bueno, después tenemos de Boca y dos. Y por la Peña Boquense. Siempre yo colaborando los chicos. Sí, ellos siempre, siempre. A través de José Rochiciol hicimos el contacto. Pancita. Eso, bien. Vos dijiste el apodo. Mi vecino. Bueno, después tenemos en nueve de julio, ella va a llegar también la de tiro, que me habló el presidente que ya está, firmada por los jugadores. Bien. Y visitaron el taller Agustín Gaido, Mariano Marcengo y Juan Pablo Quiroga. Genial. Y también los chicos sacaron fotos, bueno, y por supuesto la de la selección argentina, que fue Quique Cesana, que fue el primer video que pasamos. Bueno, cuando Quique venga tenemos que llevarlo ayer. Sí, 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 sí. Porque vino un fin de semana, pero claro, no estaban los operarios, entonces le dije, bueno, cuando vuelva Morteros... ¿Cómo te vas a dar cuenta que está Quique? Porque tiene una voz en particular. No la reconocí, bueno, lo que pasa es que muy rápido, muy rápido fue el... Me hicieron renegar a un mes, más bueno. Claro, sí, 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 yo le decía a Marcelo, Marcelo, pero no la descubrió, no la logró. No, no la descubrió. No, no, no. Y bueno, y también está la de Flor Bonsegundo, tenemos un video. Bien. Y ella también nos dejó la camiseta, todavía no la tenemos, pero nos dejó la camiseta, bueno, de Chino Tolosa. De Independiente. Ignacio creo que se llama, ¿no? Santiago. Santiago, perdón. Santiago. Después también la de Nicolás Gorsini. El Nico en Unión. En Unión y me parece... ¿Te falta alguna? Bueno, sí, también hicimos el contacto con Freddy Altieri. Pachuca. Sí, que bueno, nos dijo que tiene camisetas para regalarnos. Y Cacho Altieri. Colo Colo. Eso, que me dijo porque ahora está en Chile y que va a tratar. José sería el profe, bueno, el profe que está con Almirón en el Colo Colo. Ah, ahí está. José, el hijo. El hijo del Cacho. José. Sí, así que bueno, realmente nunca pensamos que... Sí, 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 sí. ¿Y cómo va a ser, digamos, el sorteo? ¿Por separado? ¿Cómo lo han armado? No, va a ser el sorteo ya no... Todavía no pusimos el orden porque no tenemos todas las camisetas, ¿cierto? Por eso estamos viendo en el bono contribución si poner camisetas originales de clubes de fútbol de Argentina y ponemos a lo mejor de Uruguay o vamos a ver, lo estamos armando. Hay muchas. Sí, sí, sí. Y bueno, porque a lo mejor van a ir llegando y ya vamos a estar vendiendo el bono. Pero la idea es el sorteo, digamos, no que sortear para los hinchas de Boca la de Boca, para los hinchas de River la de River. Todas las mismas bocas. Claro, ¿por qué? Porque creo que cualquiera quisiera tener una camiseta original de un club, ¿cierto? Viste que hay gente que colecciona. Sí, yo tenía hasta que Lenzo creció. Tenía muchas. Y las está usando él. Ayer, por ejemplo, tenía una de Italia, buscábamos el año el otro día, dos mil y algo. No, o no veinti algo. Sí, sí. Que usó Italia en una Eurocopa. Mi hermano tiene la de Orsini cuando jugaba en Lanús. Sí, el abuso bastante seguido. Ya se le está borrando el número. Sí, sí, sí. Entonces le digo, bueno, si no me conseguís la de Unión, sorteamos la de Orsini en Lanús. Así que bueno, no, realmente contentos. Estamos muy contentos porque... Pani, ¿quieres hablar? Porque la de Vivi no te deja, no. Ella agarra y guarda. No, como... Ahora, yo estoy peleado con ella porque me hizo renegar un mes. Estás peleado y sí. Está todo mal. Mucha incertidumbre, mucha incertidumbre. Sacar el micrófono, olvidate, no hablas. No, 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 no. No, le dije, vení vos por eso y yo le digo, vengo por otra noticia también muy linda para el Castillo para compartir con ustedes. Pero sí, la verdad que estamos muy contentos. La difusión y te digo que ya, justamente anoche, me llegó un mensaje y me dijo, yo quiero un bono y quiero este número. Así que, sí, ojalá, ojalá tengamos suerte, que yo creo que sí, tenemos que pensar, vamos a ser positivos y creo que vamos a tener mucho apoyo de la gente, como siempre lo hemos tenido. Más tratándose de, bueno, del Castillo Azul. Los chicos también van a, nuestros operarios también van a tener, las familias, bueno, la gente de la comisión. Después tenemos los contactos del Castillo. Así que, bueno, sabiendo también el momento por el cual estamos atravesando. Pero, como decíamos, ves pasada con Vivi, el Castillo Azul no es ajeno a esta situación, la verdad. Bueno, un poco ayer decías, Vivi, ¿no? El tema de las máquinas también tienen alcuras. Sí, sí. Y los costos que tienen. O sea, abrir la puerta del Castillo Azul tiene un costo. Tiene un costo, sí. El primero de mes ustedes ya tienen un costo fijo, más lo que puede llegar a pasar durante un mes. Exactamente. ¿Alguna rotura o algo por ejemplo? Siempre, siempre, siempre. Como cualquier empresa privada. Que vos a lo mejor en ese momento no lo tenés en cuenta, ¿viste? Pero se te rompen los aire acondicionados, las cámaras, el año pasado, por ejemplo, fue el microondas. Claro. Y bueno, y todo demanda un gasto que bueno, no lo tenés, no está previsto, pero bueno. Y tenés que salir al sostenimiento y el reacondicionamiento de todo lo que sea maquinaria. Y ni hablar de los insumos, de la materia prima. Viste que el Castillo Azul siempre se manejó con producto, materia prima muy buena, de primera calidad. Así que es mucho. Por eso nosotros apelamos a la gran colaboración de la gente, que yo creo que lo vamos a tener. ¿Cuándo van a estar a la venta ya los números? Pensamos que la semana que viene ya. ¿La semana que viene? Sí, pensamos que la semana que viene porque estamos con el tema de la impresión. Bien. ¿Y qué cantidad van a ser, saben ya? Y eso, no sé si largar primero 500 y después... Hagan mucho. Hagan mucho. Hagan mucho, lo decís. No, vamos a decirlo. ¿Hasta cuándo de ahí tiempo está listo? Y el 21 de septiembre es el sorteo, así que... O sea, es más de un mes. Sí, yo creo que sí, que vamos a... Pensamos en positivo, ¿cierto? Pero viste que yo ayer también te decía que más allá del bono, es el evento que para generar ese vínculo, ¿no? Entre el taller y este equipo de jóvenes, adultos que están, digamos, jugando o formando parte de equipos de fútbol. Claro. Eso es, ¿cierto? Porque en sí nació así, primero. Sí. Cierto, como decir que vengan, que nos conozcan, que visiten. Y después dijimos, bueno, pero podemos sacar algún beneficio, ¿cierto? Por supuesto, contándoles desde el primer momento, ¿no? Por ejemplo, aquel que nos decía, no, yo en la camiseta no, bueno, está bien. Sí, no hay problema. Cada uno, obviamente, tiene la posibilidad de elegir, pero me parece que es como decir vos, crear ese vínculo. No solo, a ver, el Castillo Azul necesita, como hacemos siempre, alguna venta, sino que el Castillo Azul no necesita de esa venta, necesita de todos los días. Sí, claro, sí, 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 seguro. Por eso, ayer Virginia, que ahora Fanny va a explicar, nosotros siempre hablamos de, vienen bien, ni hablar la ayuda económica, pero lo importante es que nuestros productos salgan al mercado y se compren. Por eso agradecemos a los comercios, a los particulares que nos compran, a las instituciones que nos compran, Virginia nombró a la municipalidad, que, bueno, nos está comprando mucho, y ahora quiero que Fanny explique lo de PICOR, y, bueno, esas son buenas noticias. Claro, porque les da permanencia en el tiempo. Claro, no tiene sentido que los chicos estén sentados, que vayan sus tres horas y estén ahí, digamos, como un lugar de nada más que para estar ahí, no, es entrenarlos en las distintas etapas de la producción, y realmente uno va y los ve trabajar, y es sentir una satisfacción, y ellos realmente, ¿no? No, aparte, el trabajo, la función social que cumple, que es importantísima. Sí, 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 la contención. El lugar, ellos, cada vez que vamos o nos toca de alguna u otra manera hacer una entrevista, ellos se nota que disfrutan, bueno, la tenemos a la pesadilla que nos manda siempre el mensaje, cuando no está, vale, que extraña. Sí, 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 sí. La verdad que eso es lo que genera en un lugar de trabajo donde vos extrañás ir, y te gusta ir, y eso es importante. Te gusta, sí, sí, sí. Eso es importante. Decía Fanny, contenías una buena noticia. Sí, 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 también, además de la, bueno, de este evento, a partir de este mes, precisamente, ¿no? De agosto. De agosto, sí. La semana que viene, vamos a sumar a, bueno, a nuestros, este, nuestra producción semanal, la elaboración de los tradicionales pan de leche. Y, bueno, esto surgió también porque desde Comisión nos acercamos a la Municipalidad de Mortero, estuvimos hablando con Sebastián, bueno, le estuvimos también comentando que él está compartiendo desde ya el año pasado, está muy vinculado con el Castillo Azul. Y, bueno, le presentamos nuestra situación, no la desconoce, y como dice Vivi, fuimos, sobre todo, si bien la ayuda económica es importante para nosotros, como también la tenemos de otras instituciones, fuimos a pedirle directamente trabajo para nuestros operarios, para que ellos se sientan incentivados y demás. Así que, bueno, la respuesta fue muy favorable, muy favorable, muy buena respuesta. Y, como te dije, a partir del 7 de agosto, y vamos a elaborar, digo vamos, bueno, nuestro querido panadero, Sergio, junto a los operarios, que es el que elabora, y el toque final, la decoración y demás, va a estar a cargo de, bueno, de los chicos. Y vamos a hacer, eh, eh, mil once pan de leches mensuales. Bien, qué rico. Riquísimo. Ya lo hemos probado y nos comprometemos en traerles a ustedes también la semana que viene. Eh, los estuvimos probando. No tenemos. No tenemos. Acá están los catadores oficiales. Se nos terminaron. No, estuvimos durante la semana pasada y esta semana también probando, ¿sí? Porque, bueno, el castillo no estaba elaborando este producto y realmente quienes lo probamos están, este, exquisito. Y ese pan de leche va a acompañar a la copa, a la copa de leche. Claro. Sí, porque es un programa, claro, el desayuno y merienda, ¿eh? A través del programa PaiCorp. Y, bueno, como te digo, todos los días miércoles, ¿eh? Vamos a hacer llegar a las escuelas primarias, ¿eh? A nivel oficial, los panes de leche. Estamos distribuidos, por ejemplo, te nombro, comenzamos con la escuela Inavenit, el 7, después pasamos a la escuela Bernardino Rivadavia, el 14, el 21, la escuela Dalmacio Vélez Arfiel, y el 28, a la escuela especial La Rosa Azul, Pío Carrillo y Colonia Bayro. ¡Qué bueno! Así que, sí, la verdad que es una gran noticia. Y, bueno, después a lo mejor también, ¿por qué no sumarlo a nuestra producción semanal? Porque están, este, muy, pero muy, muy ricos. Así que, bueno, agradecerles enormemente a la municipalidad por habernos tenido en cuenta que para nosotros, le digo que es un ingreso fundamental, ¿no? Es importante. Un ingreso fundamental. Sí, sí, sí. Y, además, entrenarlos a los operarios en un nuevo producto. Claro. Cierto, que si bien ellos con masas de levadura estaban trabajando, pero aquí hay que hacer 250, 240 bollitos por semana, ¿no?, de los panes de leche. Entonces, realmente, sí, sí, sí. Está bueno, y está bueno que, bueno, en este caso el municipio, que también, por ejemplo, si alguien se quiere sumar a alguna empresa, alguna despensa o alguien, ¿cómo tiene que ser? ¿Contactarse directamente con ustedes? Sí, sí lo puede hacer a través del teléfono fijo, que es 40-59-97, y, si no, al celular comercial, que es 15-55-88-00. Incluso tenemos una empresa, la voy a nombrar, agrodiseño, que todos los miércoles nosotros le hacemos una plancha de torta para el desayuno de sus empleados. Bien. Qué bueno. Colón Gustavo Díaz. Sí, Gustavo. Sí, sí, sí. Yo lo digo Colón, bueno, por apodo. Sí, sí, sí. Acá empezamos a nombrar por apodo, ¿viste? Así que le estamos agradecidos porque, sí, sí. Al igual que, bueno, el Banco de Sangre. Banco de Sangre. Sí, sí, el Banco de Sangre, si bien tenemos un subsidio, también la Cooperativa de Servicios Públicos, nos está dando una, nos está colaborando mucho. Todos los días, este lunes, se elaboran los desayunos para el Banco de Sangre. El Banco de Sangre. Sí, su bandejita, hace dos años su bandejita. Entonces, variamos, no es, todos los lunes se elabora lo mismo. Y, bueno, ellos el martes ya cuentan a partir de muy temprano con esas bandejas para los dadores, ¿no? Así que eso, sí, también queremos agradecer mucho. Y, bueno, hay eventos también. También, por ejemplo, los chocolates, el té chocolate parroquial, el té chocolate de bomberos, nos han tenido en cuenta, ¿eh? Las planchas, así que, y después, bueno, tenemos las dos vendedoras en la calle. También sumando algunos comercios, algunos de nuestros operarios también. Y, bueno, siempre, este, sumamos, ¿eh? Pero necesitamos de la colaboración de la gente. Es importante. Sí, muy importante. La verdad que me pone contento que la gente los acompañe, les vamos a ayudar. Hacen muchos números más porque cuando, si te faltan, los vendemos de alguna forma. Así que, hagan. Hagan. Creo que no dijimos el valor del bono. ¿Cinco mil pesos? Cinco mil pesos. ¿Se pueden pagar en dos cuotas? Se pueden pagar en dos cuotas, sí, sí, no hay ningún problema. Este, bueno, va a ser, antes que vano, el sorteo. Yo creo que ya, a fin, la semana que viene ya van a estar porque se están, la impresión es rápida. La impresión es rápida. Ya está todo el DC. Solo ver el tema de... Ahí le tengo una nota, pero vamos a seguir. O sea, si ustedes, acuérdense, si no viene bien la venta, ya te dije, vive, que no creo, venís. O vienen. Bueno, perfecto. 500 es poco. Vamos a vender más. Ay, ojalá. Sí, sí, sí. Las maestras ellas, Virginia decía, mil vamos a llegar, yo creo. Sí, sí, vamos a llegar. Gracias y felicidad. Quiero solamente saludar a los operarios que están hoy ahora trabajando. No, no, no. A todo el personal. A algunos no, a Julio no, a Vale no. Ah. A Vale tampoco. No, Vale, no, se porta mal, Vale. Y los de la tarde, que a la una y media arrancan y hoy es un día muy, muy, muy fuerte. Sí, claro. De trabajo. Sí, porque hoy se elaboran todas las hojaldres. Ah, como. Y siempre son de 20, 19, y es todo un proceso largo las hojaldres. Así que. Chicas. Saludos para todos. Saludos a los chicos, a los profes, a los operarios, al maestro. Al maestro panadero. Al maestro panadero también. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Si quieren las dejo acá porque, mirá, vamos a tener una linda noticia. Vamos a charlar con una persona que la verdad nos hizo conocer en el mundo. Francisco. No hay camiseta si no pedían también, en este caso. No, si no, sabe cómo le pedíamos. ¿Qué es lo que sacaste? Lo saludamos a Francisco Torregil, así se llama, el hermano del maligno. Ah, que ganó la medalla de hoy. Claro, exactamente. Sí, escuchaba a mamá. Francisco, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, muchachos? Qué lindo día para hacer. ¿Cómo estás, chicos? ¿Todo bien? Bien. Que estén sumamente bien todos por allí. Qué gustazo enorme poder saludarlos y gracias por el espacio que me brindan. No.